Bueno, lo que está haciendo hoy el PRI es analizando muy bien los retos que tenemos para el 2016 en 12 gubernaturas más Baja California, que son verdaderamente un tema que habremos de enfrentar con mucha unidad. Bueno, nosotros hoy de las 12 gubernaturas hay 9 que son gobernadas por PRIistas, mínimamente conservaremos 9 triunfos. Creo que todos los partidos andan buscando candidatos, quien tiene más trabajo es el PRI porque tiene muy buenos prospectos. Hay muchos dudas, por lo cual sería muy difícil hoy cuantificarlo. La verdad es que tenga un gran arraigo, pero al mismo tiempo una visión en conjunto para seguir haciendo progresar aquí en Tana Roo. Lo importante es la visión de futuro. Entendemos que en las circunstancias tan difíciles que está viviendo el mundo, y México no es ajeno, un planteamiento de un paquete económico que busque conservar el crecimiento económico y no generar ningún nuevo impuesto, reducir el costo de las gasolinas adelantándose del 2018 al 2016, es algo que a los mexicanos les va a agradar. Es sumamente responsable lo que ha puesto a consideración el presidente Enrique Peña Nieto a través del secretario de Hacienda, de tal suerte que esperamos su aprobación en los próximos meses.